www.canaltro.com Hablemos de una mujer que hoy nos trae una enseñanza muy importante de mostrar que un embarazo no es un impedimento para poder realizar nuestro trabajo ¿De quién les hablo? De nuestra presentadora santandereana Laura Acuña Ella viajó hace algunos días fuera del país donde realizó una sesión de fotos con una reconocida marca de vestidos de baño la misma de la que Ariadna Gutiérrez, actual virreina universal de la belleza es la imagen Laura dejó que su belleza hablara por sí sola y en las imágenes queda claro que el embarazo la puso más bonita de lo que estaba Mucha suerte en estos nuevos meses que vienen de embarazo